Bueno, buenos días compañeras, compañeros, les voy a hablar acerca de las buenas prácticas del transporte urbano en el caso de Seúl. Esto fue gracias a una beca que accedí a través del gobierno metropolitano de Seúl. Pude acceder allá, en la cual se compartió varios, el caso de Quito, el caso del país, de Ecuador, cómo están las ciudades, se topó con gente de China, de Praga, de Brasil, de Río de Janeiro, fue muy diversa este taller. Entonces, les voy a hablar acerca de la evolución, cómo fue el proceso evolutivo del transporte urbano en Seúl. La evolución del transporte urbano fue, o sea, el problema que todos tienen es la congestión del tráfico y el problema ambiental asociado, además del desarrollo urbano y la expansión como un concepto global. Estos tuvieron tres etapas. La etapa de construcción de infraestructura, que fue del 74 al 99, donde empezaron a construir vías y las carreteras y las redes del tren. Después, con la construcción de estacionamientos, después de eso se tuvo una reforma al transporte público, en el cual crearon una política de transporte público, que fue del 2000 al 2012. En este caso ampliaron el carril exclusivo para buses, el sistema de transferencia integrado, la actualización del servicio del metro, y después de esto se dan cuenta de que no es suficiente y que hacen un transporte orientado a las personas. Este transporte tiene que ser seguro y conveniente para los discapacitados, el entorno de transporte orientado al peatón, y el bajo costo y la alta eficiencia en el sistema de operación. Es decir, se preocuparon por la movilidad de las personas. Acerca de Seúl. Seúl es la capital de Corea del Sur. Tiene una área de 605 kilómetros cuadrados y una población de 10 millones de habitantes. Es casi el doble de Quito y tiene toda la población de Ecuador, si se lo podría comparar así. Sus movimientos, sus desplazamientos se los hace en la mayoría en un 65% por transporte público, el cual es bus y el metro. El vehículo privado ocupa el 23%, el taxi el 7% y entre otros, los cuales está la bicicleta a pie, se encuentra el 4%. Este es el proceso evolutivo de Seúl. Ellos en 1960 empiezan otra vez con el transporte público después de una posguerra que tuvieron con Japón. El país fue destrozado. Entonces empieza a existir la afluencia en la capital. Empiezan a venir todas las personas a Seúl, por eso la población. Después de esto tienen una rápida urbanización y un desarrollo industrial en el cual les comentaba que empieza a crecer la infraestructura, empiezan a construir. Después de esto empieza el desarrollo de la ciudad y los múltiples núcleos de desarrollo urbano. Es decir, van creando ciudades pequeñas dentro de la ciudad grande, dentro de la capital. Y después de esto ya el desarrollo sostenible de la regeneración urbana. Bueno, aquí hay un punto que en 1995 empiezan a trabajar lo que es una política pública de transporte. Ese es el éxito que ellos tienen. O sea, del 60 al 95 tuvieron muchos problemas, muchos inconvenientes de los cuales nosotros lo estamos conviviendo. Esta política de transporte se basa en cuatro ejes fundamentales, que es la reorganización del sistema de rutas de buses, la introducción de un sistema de carril medio para buses, la la introducción de un sistema de funcionamiento del bus cuasi público y el establecimiento de un sistema integrado de tarifas del transporte. En cuanto a la reorganización del sistema de rutas de buses, ellos se basaron en un método Hoop and Spook, que se basa en crear una red dentro de los núcleos urbanos que antes mencioné para que abarque a toda la capital. Entonces ellos tienen dos líneas troncales y dos alimentadores. Las líneas troncales que son para buses rojos, las cuales alimentan las interregiones, y las líneas principales azules, las cuales operan en áreas suburbanas y a través del centro de negocios, la cual abarca toda la red donde más afluencia de personas hay. En cuanto a las alimentadoras, la línea verde que da conexiones a las líneas azules y las líneas, la línea amarilla que solo circula en la ciudad, en los núcleos de gente, donde hay más afluencia de personas. Para la introducción de un sistema de un carril medio para buses, ellos se toparon con esto. Una vez que crearon, que tuvieron infraestructura, se toparon con esto, que no podían, o sea, los buses debían meterse al lado, al lado de derecho para poder dejar a las personas, para poder dejar y que se suban las personas. Entonces, es lo que se puede comparar con lo que nosotros vivimos aquí en el país. Entonces, lo que ellos crearon es, es un carril en el medio, lo cual, lo cual es esto. Es una vereda para los peatones, la cual se pueden subir y bajar, es más seguro para los peatones y, obviamente, está el espacio para los otros vehículos. Esto está centrado en la puntualidad, ya que no tienen que realizar estos cruces a la vereda, al lado derecho. Entonces, se centra en la puntualidad, un servicio más rápido, una máxima comodidad para los ciudadanos. Esto se resume a una prioridad en el sistema de transporte público en vías. En cuanto a la introducción de un bus, de un sistema de funcionamiento cuasi público, el gobierno lo planteó de esta manera. O sea, el gobierno es la autoridad de supervisión y el cual da la infraestructura y el cual da las rutas de diseño. Ya no se encarga el servicio privado. Entonces, la compañía de buses, el servicio privado, solo se encarga de la operación y el mantenimiento y de la gestión laboral. Antes, la compañía privada de autobuses eran propietarios de las rutas, como actualmente tenemos. La gestión pública después pasó al sector público, es decir, al gobierno que se encarga de la infraestructura y de las rutas de diseño. Antes, los ingresos gestionados eran para cada sector privado y después es la gestión conjunta de ingresos, es decir, una caja común común. Se está trabajando en cuenta. Además de ello, ellos tienen un establecimiento integral de tarifas para el transporte. Ellos utilizan una tarjeta que se llama Timoney, bueno, es creada por la empresa Timoney, en la cual abarca todo el sistema público, todo el transporte público. Abarca bicicletas, taxis, bus, el metro, se abarca todo. Además de eso, se utiliza para bancos, para compras, para recreación, para hospitales. Es un fomento al dinero electrónico, que en nuestro caso sería bien recibido, ya que nosotros pagamos 8 millones de dólares por el desuso del dinero. Entonces es un fomento para el dinero electrónico y además del ahorro de cuando los pasajeros se suben a los buses. O sea, no se ahorran ese tiempo de dar el dinero y recibir el cambio. Solo se utilizan tarjetas. Esto se utiliza una tarjeta de transporte. La tarjeta es algo obsoleta. Utilizan con celulares a través del NFC que se tienen en la mayoría de teléfonos, Samsung, LG y en la actualidad los iPhone que están viniendo. Además se tiene una tarifa plana y una tarifa, se basa en una tarifa plana y una tarifa basada a la distancia. Es decir, les cobran en función de la distancia y no en una tarifa única. Y además una carga libre de transferencias que se utiliza para intercambiar entre el metro y el bus, o viceversa. Entonces después de estos cuatro pilares, ellos pasaron de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, en el cual el círculo vicioso era un incremento de tráfico, una expansión de carreteras, es decir, seguían construyendo más infraestructura, una expansión urbana, una necesidad de más vehículos por la infraestructura y el crecimiento económico, pero no era el crecimiento económico adecuado. Pasaron a un círculo virtuoso en el cual tienen una alta eficiencia energética, tienen una menor dependencia de combustibles fósiles, una seguridad energética en contra del precio del petróleo elevado, la reducción de gases, efecto invernadero y contaminantes, el crecimiento sostenible y la mejora de movilidad. Bueno, frente a todos estos pilares que se plantean, la pregunta es en qué lugar se encuentra el Ecuador, en qué lugar se encuentra nuestra movilidad urbana en el país, o en el caso en el que vivimos en Quito. Esta fue la evolución que tuvo Seúl desde el 60 hasta el 2010. En el 60 el transporte terrestre estuvo centrado en autobuses, en el 70 fue el rum del metro, en el 80 fue la congestión de tráfico agravada por la era del vehículo privado, en 1990 fue la gestión de demanda de viajes, en el cual ya empezaron a mejorar, en el 2000 fue promover el uso del transporte público, en el 2010 fue la introducción de políticas de transporte eficientes, es decir, ya lo anexo para esto. Desde mi punto de vista, el Ecuador estamos en 1980, en donde tenemos una congestión de tráfico agravado por la era del vehículo privado, a la cual debemos plantear soluciones. La meta de política pública, no solo de Seúl, sino de todo el mundo, es pasar de esto, lo que ellos tuvieron en 1960. Ellos dicen que ellos sueñan con una ciudad para los ciudadanos en donde puedan vivir confortablemente sin tener que manejar vehículos. Este es un claro ejemplo de lo que ellos hacen, esto fue un paso a desnivel, este proyecto se llama el 70-17, empezó en 1970 con la demolición de los pasos para los vehículos y se hizo para la movilidad, para la movilidad pública, para la movilidad de personas. Ahora es un espacio de recreación, se puede caminar, utilizar bicicletas, y tiene varias conexiones para los diferentes puntos focales de la ciudad. Frente a las conclusiones, se debe plantear una ampliación efectiva de políticas de transporte que requieran metodologías para evaluar la sostenibilidad energética, social y ambiental, los mismos que se deben introducir proyectos orientados a las personas y no a los vehículos. Además, el desarrollo sostenible requiere de una adecuada y eficiente política, la misma que sea económicamente viable, además de sistemas de transporte socialmente aceptables y ecológicamente racionables. El fomento del transporte público solo puede tener éxito si se mantienen las tarefas asequibles para todos los sectores urbanos. El éxito de esta política pública en el transporte que van en los buses que tuvo Seúl, muestra la importancia de planificación en la colaboración y comunicación con las partes interesadas en el desarrollo de la política del transporte. Bueno, aquí hubo una pregunta en la cual ellos empezaron hace 40 años, en la cual estaban después de más de 50 años, estaban devastados de una guerra y salieron adelante. Les tomó 50 años, nosotros podemos tomar esas buenas prácticas, mejorarlas y que no sean 40 años, si no sean menos, pero debemos empezar desde ya y desde cero, tomando todas las iniciativas y las buenas prácticas que nos presenta Seúl. No es un caso que se deba seguir, no es el modelo que se deba replicar, pero debemos tomar estas buenas prácticas y ver cómo un país que surgió a adelante. Eso es todo. Muchas gracias.